¡Fuerte! ¡Rigo! Eres un juego de amor, luz del sol Volcan y hierba, por donde pasas Te casuelas ¿Por qué? Tú naciste para volver Has luchado con tu poder A tu tierra y con tu gente Has vuelto de mi alma Alza tus manos hacia Dios Que me escuche tu voz La reina, reina Has vuelto de mi alma Tus ojos reflejan el dolor Y tu alma La reina, reina La fecha de mi grande Yo la hice Melina Y vuelven a reír Tus ojos grises Tus ojos dejそう por sudaca Y aháááááááááááááá Hazlo con mi vida, alza tus manos hacia Dios, que le escuche tu voz, ya la reina, ya la reina. Hazlo con mi vida, tus ojos reflejan el dolor, y tu alma en la luz, ya la reina, ya la reina. La huella de tu canto, yo la dices, me lina, y vuelven a reír tus ojos grises, me lina, me lina, me lina. Y la palma donde sal, y la palma donde sal, dice, así comienza nuestro amor, en primavera. Cuando las luces se rozan, somos como señal, aprendí por olvidar, que yo no diseñaba. No nos separa de los manos, que Dios lo quiera, entramos juntos a la iglesia, porque es primera. No nos separa de los manos, no nos separa de los manos, que Dios lo quiera. Así comienza nuestro amor, en primavera. Cuando las luces se rozan, somos como señal, ahora el tiempo lo dirá, que yo no diseñaba. No nos separaremos más Que Dios lo quiera Ay, señal Ay, señal Vamos a estar en el cabo, dice ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que me dije yo? Solo yo ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? ¿Quién te hablará de amor? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas que me dije yo? Solo yo Yo quiero seguir viviendo en ti ¿Quién te dirá las mismas cosas? ¿Quién te dirá las mismas cosas? ¿Quién te dirá? ¿Quién te dirá las mismas cosas? 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 ¡Viva! ¿Quién te dirá las mismas cosas? 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 Muchas gracias, mi amor Muchas gracias Gracias ¡Gracias!